Este hogar en Pérez Celedón, donde residen adultos mayores, espera convertirse en un espacio más abierto a la población y donde se pueda tener un mayor acercamiento. Precisamente por medio de una alianza con la asociación gerontológica costarricense, se comenzará con la realización de una serie de charlas. Francis Cascante, administradora del hogar, dijo que la intención es llevar a cabo al menos una por trimestre. La primera charla será el próximo lunes 16 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Los expositores serán facilitados por AGECO. De charlas de capacitación, la meta es poder realizar una charla cada trimestre como mínimo. Nosotros vamos a tratar de llevar a cabo lo que es la logística, de invitar las personas, digámoslo así, la convocatoria y prestar las instalaciones. La cadena y la asociación nos van a brindar lo que es el costo de los expositores y lo que nosotros podamos requerir como pequeños refrigerios o publicidad, por ejemplo. Esta primera charla que llevaremos a cabo es el 16 de noviembre, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana. La expositora será doña Laura Rivera, que es la encargada, la directora encargada de todo lo que es expansión en AGECO. Y vamos a tratar temas muy importantes relacionados todos con adulto mayor. La modalidad de esta charla se definirá de acuerdo a la cantidad de personas que lleguen. Esto porque lo harán en horas de la mañana, previendo una gran participación, sobre todo de quienes estén involucrados con el cuido de personas adultas mayores. En este caso, estamos tratando de ver cuántas personas llegan para determinar si lo más conveniente sería programar los tipo taller o tipo charla expositiva con una apertura de consultas. Si superamos 40 personas, lo correcto sería utilizar la metodología de charlas. Si tenemos una asistencia inferior a 40 personas, lo que está proyectado es desarrollar la tipo taller. A la entrada del edificio, como ustedes han podido observar, tenemos lo que nosotros llamamos la casona, o es una área de reuniones, un salón de reuniones, de eventos, es la que estamos proyectando para este tipo de actividad. En esta ocasión, el tema a tratar será la vejez. Por estar desarrollando un programa que nosotros quisiéramos que arranque desde cero, vamos a desarrollar lo que es todo el tema de la vejez, lo que significan los mitos que se han formado alrededor del tema de la vejez, las verdades que se podrían hablar de lo que es la vejez, cómo envejecer uno manteniéndose de una forma activa, cuáles son las recomendaciones para tratar a personas que ya están en una etapa de verdad mayor, de adulto mayor, y por supuesto también abrir un espacio para que la gente opine sobre lo que ellos creen que están haciendo falta aquí en el cantón de nosotros para poder llevar mejor esa etapa. En el hogar Betania actualmente viven 21 adultos mayores.